La Secretaría de Salud decretó aviso epidemiológico en Jalisco por la propagación de casos de dengue. En el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se decidió que la contingencia todavía no ameritaba una declaratoria de alerta, informó Mario Márquez, director de Promoción y Prevención de Salud de la Dependencia, en rueda de prensa, en la que no estuvo presente su titular, Fernando Petersen. Un aviso epidemiológico es una noticia o comunicado sobre algún buen evento epidemiológico que pueda representar algún riesgo potencial a la salud de la población y sobre el cual, leo textualmente, no es necesario ejecutar acciones inmediatas. ¿Por qué decidimos este aviso epidemiológico y no una alerta epidemiológica? Porque las acciones que está haciendo el Estado de Jalisco de forma intersectorial son acciones que ya estamos realizando de forma inmediata. Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en casos de dengue con 3.405 personas enfermas y dos defunciones confirmadas. El funcionario explicó que su decisión se basa en la evaluación de la federación, la cual arrojó resultados positivos en las acciones de control del brote. Detectamos oportunamente riesgos epidemiológicos, tenemos los elementos basados en evidencias que nos permiten una respuesta rápida y estamos fortaleciendo la coordinación sectorial. La coordinación sectorial como prueba de ello es que todo el sector ahorita estamos en esta rueda de prensa y también estamos informando y fomentando la participación de los diversos sectores de la sociedad. Solo recordar que la mayoría de casos de dengue se han reportado en los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, así como en Sayula. Con información de Georgina García, Señal Informativa.